Bueno, John, hoy, bueno, ayer mismo ya, ¿no? Euskal Herriabildu lo que pedía y exigía era explicaciones por una publicación, porque en el diario ABC habían salido, están saliendo, vamos, algunas informaciones vinculadas a la época de Manglano, cuando estaba al frente del CSID, conversaciones desveladas del exdirector del CSID y el exministro del Interior, Andoni Asunción, donde se hablaba precisamente de la responsabilidad del Ministerio del Interior en la época de Corcuera del envío de cartas bomba. Ahora, vosotros queréis, en este caso, Euskal Herriabildu está pidiendo, ¿no? Está exigiendo explicaciones de aquellos hechos. Sí, así es. Ayer mismo registramos una solicitud de comparecencia del señor Grande Marlaska y otro para el propio José Luis Corcuera y, de igual forma, el grupo parlamentario registró una interpelación al Gobierno solicitando datos sobre este escándalo, ¿no? Que si bien no es novedoso lo que se publicaba, porque desde hace ya años se señalaba que estaba el Gobierno detrás de estos actos, sí es cierto que ahora se le ha puesto nombre y apellidos. Y lo que sí choca es el tremendo silencio que hubo ayer por parte de las autoridades, por parte del Gobierno, que nadie dijo nada cuando se está señalando a un ministro del Interior del Gobierno de España como responsable de actos de carácter terrorista y que llevaron, en definitiva, a la muerte de una persona como fue un cartero en Errentería en el año 1989. Sí, porque hablamos de Cardosa, ¿no? Un chaval de 22 años que estaba de cartera auxiliar y que, al doblar el paquete al metrón en un buzón, le estalló a él. Pero era una bomba dirigida, precisamente, a una persona vinculada con Herri Batasuna en su momento, ¿no? Sí, el señor Ildefonso Salazar, que precisamente esta persona había denunciado torturas en comisaría y, a partir de ese momento, pues se convirtió en una doble víctima y, como vemos, con un intento de asesinato contra él y que, por cierto, tuvo consecuencias fatales en el cartero auxiliar. Pero es que, de igual forma, hay que denunciar que, posteriormente a ese atentado, la versión oficial por parte de las autoridades es que había sido ETA la que estaba detrás de ese atentado y, cuando vemos que, durante todos estos años, no solamente no se ha investigado quién estaba detrás, sino que se ha hecho lo contrario, que es ocultar, ocultar y tratar de torpedear cualquier tipo de investigación judicial. Este caso está sobreseído desde el año 2000 y esperemos que ahora, esperemos que tras estas revelaciones, pues se vuelve a reabrir y también esperamos a ver el gobierno que dice, ¿no?, que ante otros hechos violentos, si pone la lupa y dice que va a aclarar y va a trabajar para que se esclarezcan y, ante este caso, que lo tiene en casa, que lo tiene en el ministerio, pues hay un terrible silencio. Sí, lo cierto es que aquella causa fue instruida por el juez Baltasar Garzón, si no recuerdo mal, ¿no?, y luego ya, pues quedó cerrada porque decía que no había más que investigar, que no había ningún otro indicio que apuntara a nadie, ¿no?, aunque las sospechas, como se ha mencionado, pues sí que sobreveían, porque no era la única carta que se envió, evidentemente, ¿no?, hubo otras más, ¿no? No, ayer mismo intercambió unos mensajes con el abogado Iñigo Iruín, que fue otro de los destinatarios de estas cartas bomba, de igual forma hubo otra desactivada en Aspeitia en ese mismo año y, bueno, eran hechos que desde hace ya décadas, además, por palabras del propio Roldán, se atribuían a lo que son las cloacas del Estado, pero, tras la revelación de ayer, pues ya se puede poner nombre y apellidos a estos atentados. Es cierto que no son los únicos y que no fueron aislados, que hay más capítulos de lo que ha sido la guerra sucia, el terrorismo de Estado, que están sin esclarecer, ¿no? Yo recuerdo de Chabal mismo que tanto en Archanda como en Musquis aparecieron unas carteras bomba, que de igual forma quedan todavía sin esclarecer, y que todo señala que estuvieron las llamadas cloacas del Estado también detrás de aquellas carteras bomba, ¿no? Bueno, yo creo que es el tiempo de que se haga verdad, de que se sepa todo lo ocurrido en el pasado, y cómo no, cuando esto es atribuible a las cloacas del Estado, pues con más razón, ¿no? Aquellos que se llenan la boca diciendo que hace falta verdad, justicia y reparación, que yo comparto, pero para todo y en todo caso, no únicamente para algunos casos. Sí, pues es que se da la circunstancia de que sí es cierto que ayer hubo un silencio extraordinario en torno a una noticia, que, hombre, debería haber llamado la atención un poco más, por ejemplo, ¿no? Luego ya veremos a ver la causa, si se puede abrir o no, porque en principio puede igual estar prescrita por los años, evidentemente, pero me refería que es curioso porque hasta, por ejemplo, uno se acerca a la asociación de víctimas del terrorismo o a COVID-19, y la propia COVID-19 pide el esclarecimiento y atribuía el atentado a grupos parapoliciales. Eso lo dice la página web de COVID-19, por ejemplo, ¿no? O sea que nos situemos también en ese plano para ver los indicios hasta dónde llegaban en esa ocasión. ¿Tenéis esperanzas desde Euskal Herria Bildu de que se profundicen estos hechos? Hombre, yo soy bastante terco, bastante terco, y no sé qué intenciones tiene el gobierno, supongo que quiere pasar página y que esto pase desapercibido, pero yo voy a insistir, y al igual que yo, mis compañeros y mis compañeras también, creemos que es un hecho grave y que pone de relieve lo ocurrido en las últimas décadas en Euskal Herria, en el cual existieron diferentes tipos de violencia que supusieron un drama para nuestra sociedad y que todo ello debe esclarecharse. Y hay víctimas de primera y víctimas de segunda, y aquellas que tuvieron como victimario al Estado en cualquiera de sus ramas, ya fueran organizaciones terroristas como el GAL o el Batallón Vasco Español o aquellas que fueron víctimas de cloacas del Estado o de actuaciones policiales fuera de la legalidad, pues necesitan también eso que hablábamos de verdad, justicia y reparación. Y yo creo que es el momento ya de que el Estado abra los armarios, levante las alfombras y no se oponga, y acabo con esto, a lo que veíamos este verano, que ante el proyecto de ley, de ley de secretos oficiales, pues el Ministerio del Interior precisamente se había opuesto a que se desvelara todo lo que tenía que ver, todo lo relativo al 23-F y todo lo relativo a la guerra sucia. Aquellos que dicen que no tienen nada que ver y que no hay nada, y que no hay nada en los archivos sobre estos hechos, pues a la vez se oponen a que se esclarezca. Una contradicción que yo creo que tendrán que aclarar. Bueno, sí, porque estamos aquí, en el fondo estamos hablando de la reforma de la ley de secretos oficiales, que podría sacar a la luz precisamente muchos de estos turbios asuntos, ¿no? Sí, así es. Es una reclamación que viene ya desde hace varias legislaturas. Este verano hemos sabido que no va a ser este curso político, mejor dicho, sino que el Partido Socialista se habría comprometido, en este caso con el Grupo Vasco, a que fuera el próximo curso político allá por 2022. Yo tengo dudas. ¿Por qué? Porque ya en el gobierno de Zapatero se hizo un intento y quedó en agua de borrajas. Veremos ahora, pero lo que es cierto y es evidente es que hay resistencias internas, hay resistencias internas por algunos sectores del gobierno a que esta ley de secretos oficiales sea reformada. Yo ahí no tengo tantas esperanzas, ya digo, viendo cuáles son los precedentes que vienen ya desde época del señor Zapatero y viendo ahora que hay resistencias en el propio ministerio. Hombre, habría que recordar que la ley de secretos oficiales es que es una ley franquista del año 68. Sí, así es. Así es. Modificada parcialmente con posterioridad, pero sigue siendo una ley franquista en la base, vamos. Sí, y a mí me choca cuando recibo respuestas a interpelaciones escritas que dirijo al gobierno y me responden que no me pueden contestar porque es una materia secreta, clasificada o reservada según la ley de 1968, como es un Estado que se llena la boca diciendo que es una democracia ejemplar, que en el siglo XXI, en la Unión Europea, te responda con una ley de la dictadura, pues bueno, cuanto menos es sorprendente. Bueno, John, si me permite también, voy a preguntar también por otras cuestiones de actualidad, ¿no? Porque ayer mismo alumbraba el propio gobierno central, alumbraba ya el anuncio de una ley de presupuestos que luego, lógicamente, tendrá que negociar con distintas fuerzas políticas. Parece que todo ha quedado desencallado porque ha salido también una ley de vivienda que yo no sé qué futuro puede tener, sobre todo porque, digamos que su desarrollo y resolución quedaría en manos de comunidades autónomas y de ayuntamientos, con lo cual, bueno, igual resulta que es una especie de matiz para sacar unos presupuestos adelante y poco más, ¿no? Bueno, relativo a lo que es todo lo que tiene que ver con una ley de vivienda, yo creo que es un paso positivo. Es un paso positivo, instala un marco y una situación que, como bien señalabas, posteriormente puede ser utilizada por otras administraciones que tienen esa competencia, esa capacidad para desarrollar unas políticas más sociales y que den respuesta al auténtico drama de la vivienda que afecta especialmente a los sectores más vulnerables y que eso da cierta seguridad para que luego no llegue un tribunal constitucional y te tire abajo tu ley aprobada en un parlamento. Relativo a los presupuestos, yo creo que se está vendiendo, y así hablando coloquialmente, un poco la moto, un poco la moto porque a día de hoy la aritmética parlamentaria hace que ni el Partido Socialista ni Unidas Podemos tengan todavía los votos necesarios para aprobar esos presupuestos. Y en lo relativo a Calerria Bildu, que nosotros decimos que estamos preparados para dialogar, para negociar, no ponemos líneas rojas, pero tampoco damos cheques en blanco. Nuestro objetivo es buscar mayores derechos y mayores capacidades, tanto sociales como económicas, para la sociedad vasca y de manera indirecta también para el resto de personas del Estado. Y estamos dispuestos a hablar, a negociar, pero los presupuestos todavía no están aprobados a día de hoy, no cuentan con la mayoría suficiente y los votos nuestros no van a ser un regalo para el Gobierno. Ahora bien, estamos dispuestos a hablar, a negociar, como ya se hizo el pasado año, y si de nosotros depende, pues estaremos dispuestos, ya digo, a aprobar unos presupuestos que mejoren la situación de la sociedad vasca, pero en ningún caso regalaremos esos votos. Entonces le iba a pedir casi que me concretara una de las cuestiones que le gustaría que reflejaran esos presupuestos. Bueno, yo creo que es hora ya de derogar la reforma laboral, fuera de situaciones baladís. Creo también que la cuestión de las pensiones no se está abordando como se debe en su totalidad. Y si bien es cierto que hemos visto como ha habido gestos simbólicos en materia de subida del salario mínimo, pues obviamente no llegan al mínimo de dignidad, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en la sociedad vasca, que es una realidad donde por debajo de una cifra de 1.200 euros no hay dignidad posible, no hay un mínimo de dignidad de acuerdo con la Carta Europea. Nosotros lo que abogamos es por políticas sociales y económicas verdaderas, ¿no? No simplemente quedarnos en lo simbólico, sino avanzar verdaderamente ahora que se dice tanto, ¿no? Que en España tienen un gobierno progresista y social, pues bueno, yo creo que es el momento de llevar esas palabras a los hechos. Y luego en materia de derechos civiles, también que hablábamos anteriormente, creo que también es hora de acabar con esa barbaridad que es la ley mordaza que se hizo precisamente por el Partido Popular para intentar ahogar todas aquellas reivindicaciones y todas aquellas movilizaciones que se desarrollaron sobre el periodo de los decretazos y los recortes del periodo Rajoy, es hora ya de acabar con ella. Y de igual forma, y lo comentamos, pues como no, también la ley de secretos oficiales. Creemos que es un PAC, que es una situación, pero en el fondo, en el fondo y en general, lo que es es por abogar por medidas más sociales en este momento. Bueno, es cierto, Joni Iñárritu, que el gobierno necesita votos, evidentemente, de otras formaciones políticas para sacar esos presupuestos adelante que ya le garantizarían, sí o sí, llegar hasta el final de la exilatura. También lo podría hacer sin ellos, creo yo, tal y como están las cosas ahora, pero sería conveniente mejor con presupuestos. Pero también no es cierto que el propio gobierno va a jugar con decir es que yo soy la única posibilidad que tenéis porque no hay alternativa, es decir, que la alternativa que puede venir es peor. Bueno, esa tentación la ha tenido desde el primer día y es obvio que lo que está enfrente lo conocemos perfectamente, pero eso no puede ser obice para negarse, negarse a negociar, a dialogar, porque quedan evidencia, quedan evidencia que no hay esa voluntad de diálogo. Y cuando lo ha hecho, porque no es la primera vez que el gobierno ha tenido dificultades para negociar, pues se ha encontrado con un bloqueo. Y lo hemos visto esta pasada semana internamente en el gobierno, pero también lo hemos visto en años precedentes con otras fuerzas, con otras fuerzas que nos opusieron a este gobierno o que apoyaron en definitiva al mismo.